Hola, buen día. Soy Antares Vázquez Alatorre, senadora de la República del Grupo Parlamentario de Morena. Hace algunos días comenzó a circular el video de otro senador de otro grupo parlamentario, de esos a los que les gusta mentir, cuando no se salen con la suya. Empezó a decir que ahora se te va a cobrar impuestos, que se hizo un nuevo impuesto para las tarjetas de crédito, que ahora si compras, entonces vas a tener que pagar un impuesto adicional a lo que ya pagas con tu compra al hacer la compra con tu tarjeta de crédito. Esto es absolutamente falso. Hace toda una explicación mañosa que no tiene nada que ver con la realidad y te voy a explicar. Él está mezclando una cosa con otra que no tiene ningún sentido. La única modificación que se hizo fue para que a partir del próximo año, por ahí de mayo, cuando los bancos puedan ir haciendo los cambios que necesitan hacer, desde que tú hagas un pago, puedas, si quieres, solicitar la factura y de inmediato se te haga dado que, pues, tu tarjeta está siempre vinculada con tu RFC. Entonces, los bancos podrán permitir que desde la misma terminal el comercio en el que tú compres puede emitirte una factura que te llegara por correo. Es todo. No hay más impuestos. Hay una ley desde hace mucho tiempo que permite que el SAT pueda vigilar las tarjetas de crédito y las de débito. Todos esos movimientos que tú haces con una tarjeta de crédito desde hace muchos años están monitoreados para detectar operaciones sospechosas. ¿Qué tipo de operaciones sospechosas se detectan? Hay un asunto que se llama discrepancia financiera, discrepancia fiscal. ¿Qué sucede? Si tú vas y compras con tu tarjeta de crédito y tú normalmente ganas, tienes un ingreso, por ejemplo, de 10 mil pesos mensuales y después empiezas a hacer abonos a esa tarjeta de crédito por cantidades mayores al ingreso que tú tienes, por ejemplo, que pagues 20 mil, 50 mil, 100 mil pesos a esa tarjeta, entonces se prenden las alarmas por discrepancia. Es decir, hay discrepancia entre lo que tú ganas y lo que estás pagando a tu tarjeta de crédito. Pero esto tiene muchos años de existir. No creas que es nuevo. No lo acabamos de modificar. Siempre ha sucedido. Entonces, este senador pretende generar miedo. ¿Por qué? Pues porque él tiene otro tipo de intereses. Son intereses que están detrás de toda su inconformidad que tiene que ver con que sí hicimos delito grave la facturación falsa, las empresas fantasmas. Entonces, por ahí va su asunto. Pero sigue siendo un senador de esos grupos parlamentarios de la mafia del poder. Entonces, él tiene intereses oscuros detrás y está queriendo generar miedo para que la gente se moleste. Ahora genera pánico y la gente está diciendo es que ya vamos a comprar nada más en efectivo. No tienes que andar corriendo riesgos con eso. No hay problema. Vas a ver, el tiempo nos va a dar la razón. Pero, en serio, ¿les vas a seguir creyendo a los que siempre te han engañado? Checa la ley para que nadie te engañe. Saludos.